Buenas, buenas tardes y buenas noches a todos. No sé cómo lleváis los reyes, el día de reyes, pero bueno, aquí ya a las 9 y cuarto ya acabando, finalmente todo este tema de fiestas y todo este descontrol familiar que se lleva y bueno, muchos lo hemos sabido aprovechar de la mejor forma posible. Hoy voy a hacer un resumen de todas vuestras preguntas, ya sabéis que puse en mi canal de Instagram hazme una pregunta, la verdad que son varias, entonces perdonadme si ya de entrada no las voy a responder todas, pero sois demasiados, entonces vamos a ir a las más importantes y que pueden abarcar a más personas. Luego, si sobra ese tiempo, vamos a empezar con algunos, si me queréis hacer alguna más al final y por otra parte recordaros que sigue el día 11, ya marchamos para Miami, el día 12 ya estaremos allí, pero el 14 es el evento, lo hago ya recordar a todos aquellos, por alguno que se acaba de conectar ahora y que no se haya dado cuenta, difícilmente, podéis estar el día 14 por la mañana que sea la conferencia y por la tarde será el grupo de sanación, pero sabes que es reducido, entonces hay un tope, no va a haber más de X personas porque la energía ya no es la misma, recordar que esto no se hace con, o sea, la única intención que está hecha es para que sintáis y que ya que ha habido un registro de tantas personas que se ha manifestado, esa situación pues se hará, no se va a coger un avión tan fácilmente y un sitio y todo lo que ha implicado hacer un desplazamiento pues para pasar unos días, eso no es el fin porque aquí también estamos bastante bien y no es momento. La intención principal siempre es la sanación y un despertar de conciencia. Vamos a verlo, ¿vale? Yo solo quiero agradecerte por tu esfuerzo, tiempo, dedicación y dulzura. Muchísimas gracias Verónica, gracias por verte en mi reflejo y ser parte del cambio. Ahí os quedáis, ¿cómo involucras a tus hijos en los temas que tratas? Lo he comentado varias veces, el tema de los nenes no es nada fácil, estamos en un sistema que no nos lo ponen fácil a todos aquellos que intentamos desprogramarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que si me seguís aquí por Stories veis que intento materializarle un poquito con todo lo que toco, leer los libros un poquito, ¿no? Las figuras y las geometrías para que vayan entendiendo qué son estos símbolos, las meditaciones, les hago participar a la hora de elegir los inciensos, tocar un poquito pues el cuenco, entender lo que son las piedras, que a los niños les encantan las piedras, incluso mis hijos saben que cuando tienen un dolor me dicen mamá, ponme la mano que sabe que se le quita, entonces cuando lo ven en casa y es algo cotidiano ellos empiezan a formar parte de que es normal, ¿no? Este estilo, el comer sano, mamá esto lleva azúcar, ya me preguntan, pero porque es algo que yo ya he empezado a hacer un cambio. ¿Es normal? Ahora Lau, si es normal de un tiempo así se me rompan o se pierdan los aparatos electrónicos. Bueno, en cuestión de dos semanas se ha roto la lavadora y se rompió la nevera y la lavadora que me trajeron también se rompió, el móvil ha hecho, bueno, la parte de aquí no funciona, el ordenador hace líneas, entonces la energía está muy potente y bueno, recordar que cuando manejas tanta energía y yo sé de personas, compañeros míos, que se han cargado los ordenadores, es decir, poner las manos y se han cargado ordenadores, entonces tenéis que entender que la energía hace su función y si no nos damos cuenta proyectando tenemos mucha fuerza. La lavadora puedo entender que se han lavado muchas cosas y claro, todo lo que es lavar, limpiar, todo tiene una simbología, están cambiando las energías y es momento, ¿no? que se simboliza también cambios nuevos y yo lo interpreto todo lo que ha pasado en mi casa y todo lo que ha pasado en mi día a día en este cambio, en este salto cuántico, lo asumo como cambios para esta nueva frecuencia y esta nueva etapa que estamos pasando todos. Saludos, tengo 11 años sin concretar una pareja y empecé a despertar hace 10 años, ¿por qué será? Vale, Vanessa, el tema de la pareja creo que van a salir varios temas que os han gustado con Fran Parejo sobre todo y con Elias y David, son temas que están a la orden del día y bueno, no es fácil, el tema de la pareja es creo que el reto más importante a la hora de conocerse uno. Hablamos de maestría, hablamos de tener, guau, ¿no? Qué fácil es manejar este tema metafísico, pero si tú no sabes sostener la frecuencia en la persona que tienes enfrente no te puedes conocer, por lo tanto, el tema de no tener pareja a veces tenemos que ser claros y le estamos mandando al universo que yo estoy preparada. Cuando nos metemos, y lo digo aquí personalmente, sabéis que siempre hablo bajo mi concepto y mi experiencia día a día, cuando nos focalizamos tanto en trabajo y tanto en el servicio a los demás, muchas veces digo, ostras, tenemos que tener presente que tenemos vida personal y cómo nos focalizamos. Entonces ya empezamos a mirar tema cuidado, ya empezamos a mirar el tema de la pareja completamente distinto. Cuando llevas una velocidad muy rápida, a nivel frecuencial, todos tienen su ritmo, pero cuando manejas muchas energías y ya tu entorno va al mismo ritmo que tú, si ya miráis el tema de chakras hacia abajo, más sexual, entonces normalmente a las personas que solo están más terrenales les cuesta sintonizarse con los chakras de arriba. Por lo tanto, también diría, en este caso, cómo estás conectándote con las personas, Vanessa, Vanessa Lorenar, de qué manera te estás conectando en tu círculo de amigos y de qué forma tú estás llamando, porque si tú estás sintiendo de una forma tu cuerpo físico y tu mente está en otro punto, entonces no hay una sintonía. La sintonía empieza cuando empiezas a conectarte de los chakras hacia arriba, hacia abajo. Ahora empieza las relaciones conscientes, empiezas a conectarte con todo tu ser multidimensional hasta que finalmente te conectas con el cuerpo físico, que es la fusión y es el conectar de todo. Fernández 777, me gustaría saber tu opinión sobre las vacunas. Yo a mis dos hijas, a mi segunda hija no le puse, a ver, no le puse, que no se le pone, yo no le puse, ya no me fío, ¿qué hago? Vale, os puedo asegurar que la última yo le puse a mi segundo hijo tampoco, yo, tuve que firmar un papel y luego para colmo yo quise que se demuestre la verdad y me encontré con la gran suerte de que tuve a un pediatra que decían, él personalmente me lo dijo, aquí no voy a decir dónde, que han tenido muchas personas de las que han trabajado con él, han decidido salir de todo el tema sanitario porque no entienden pues todo lo que están haciendo. De hecho, se han encontrado mercurio, se han encontrado varias cosas en las vacunas y él claramente me dijo, aunque tú no le pusieses este tipo de vacunas a partir de ahora, no tiene sentido. Él dijo que incluso cuando tuvo que ir a Brasil o a ciertos países que le obligaron a tener que ponerse la vacuna, él incluso dice, bueno, sé que me la debo poner porque si no, no puedo viajar, dice, pero realmente él es consciente de que, yo se lo pregunté honestamente, porque gracias a que ya empezamos a estar todos los sintonizados, pues me encontré justamente el pediatra de mi hijo que sigue todos estos temas metafísicos, entiende los meca-ultra, entiende todo la manipulación, ¿no? No, todo la parte reptiliana y todo eso que hablamos que la gente no puede comprender, ¿vale? Empezaron, me comentó, ¿vale? Y ya por empezar a hablar el tema de la Coca-Cola, que tiene la alimentación, entonces el engaño que hay tan grande, todo lo que provoca las vacunas, entonces no voy a entrar en detalle, porque eso es un tema muy extenso, eso se hablará en el momento que toque, sabéis que los talleres con varia información, en este caso lo que vamos a hablar con Fran Parejo, posiblemente lo podamos tocar con detalles mucho más, bueno, con muestras, ¿vale? Porque hablar así, recordar una cosa, yo soy bastante franca, no me gusta hablar si yo no tengo ahora mismo el nombre o el documento encima, tenemos tanta información que a veces es imposible poder acordarte de los nombres o del científico o el investigador que realmente, ¿vale? Ha trabajado esa información, yo en este caso me baja, lo canalizo y soy honesta, pero dar un nombre así no lo voy a hacer, pero yo soy mamá y mi hijo, por ejemplo, no lo lleva y no pasa nada porque no es real lo que le están diciendo, no es, o sea, no tiene sentido. Cuando entendemos que enfermamos, ya una calidad de conciencia, por favor, no vamos a entrar ahora los resfriados y todo, vamos a comprender que las enfermedades llegan porque los niveles de energía, ¿vale? Están produciéndose y hay paquetes densos, cuando ya empiezan a hacer patologías en el cuerpo físico, entenderemos que a nivel frecuencial hay algo que resolver y finalmente el resultado es en el cuerpo, pero ya nos vamos a los planos superiores, vamos a decir, vamos a ver cómo está circulando la energía para que comprendamos, por lo tanto, una vacuna es una programación, una vacuna ya lleva algo que viene con una intención que se va a quedar en el ADN, ¿ok? Entonces eso va a hacer que todas las células que tienen información interactúen con esa información provocando ciertas intenciones que ya llevan, por lo tanto, cada una, las mamás son libres de hacerlo. ¿Qué opináis sobre el chocolate? El chocolate lo he dicho millones de veces, el chocolate lo que crea es una adicción ocho veces más adictiva que la cocaína, produce el que no tengas la misma sintonía, te calcifica la glándula epineal, por eso a los niños le dan chocolate, en todas partes chocolate, los parques temáticos chocolate, el azúcar está en todos los alimentos de los supermercados, de todo el tema alimentario, ¿no? de la alimentación está el azúcar, porque se dieron cuenta que es lo que provoca las ganas de seguir comiendo, entonces es algo que se vende fácilmente, por lo tanto, es un gran negocio. Si os fijáis, ¿por qué un bote de fabada asturiana tiene que llevar azúcar? ¿Por qué un bote de lentejas lleva azúcar? ¿Por qué las patatas, incluso algunas llevan azúcar? Cuando están más buenas llevan azúcar, incluso glutamato. Glutamato hicieron una prueba con tres ratones diferentes y las que le pusieron queso con glutamato se mataban porque no dejaban de comer, ¿sí? Solo tenían ganas de comer, de comer, de comer. Luego hicieron aquellas que le dieron más de comer y justamente son las que murieron antes y las que le daban de comer menos cantidad fueron las que duraron y empezaron a tener más longevidad. Entonces, mensaje del universo, siempre deja un poquito para que venga algo más. Si nos llenamos, nuestro cuerpo no está funcionando al 100%, no estamos teniendo una fluidez de energía porque tardamos mucho en hacer la digestión y todo nuestro mecanismo está trabajando a tanto que nos baja la frecuencia e invertimos mucha energía en hacer la digestión y eliminar los alimentos. Por eso todo se festeja, todo es comida y todo son comilonas. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, después de la cena de navidad, ¿quién se va a poner a andar? Y el vinito ya, ya está, ya estáis apagados. Eso es lo que quiere el sistema. Los apaguéis y ya tenías ganas de hacer algo, ganas de emprender, te duermes. ¿Qué opinas del estado en el trance? Es no mente. Yo diría que ahí fervaba en el estado de en trance es cuando te puedes quedar entre todos esos planos, ¿no? Yo cuando me digo me quedo en trance es cuando me voy casi a bajar información o puedo percibir mucho más ciertas frecuencias que cuando estoy solo en un punto. Si estoy solo en un punto me puedo quedar bajando más, bueno, focalizándome ahí. Pero a veces en el trance puedes percibir ciertas energías. ¿Qué sí? Todo está bien. Si estás en el trance y baja información pero estás consciente, cuidado, porque no es que yo recoja información y luego no sé lo que es. Todo es en la medida de lo posible y en la medida del equilibrio. Lorena Mariela, Lore, ¿me dirías una frase para antes de ir a dormir? ¿Para no hacer pactos en el astral? Vale, buena esta. Lo agradezco que la hayas hecho porque cuando nos vamos a dormir siempre digo protección. Protección porque siempre nos están vigilando, siempre están intentando que tengas un pequeño despiste para ver si te la pueden colar. Cuando vamos a dormir es más fácil decir pido protección, ¿sí? Me conecto con la fonte original, pido a mis guías, a mis maestros que vigilen de mi cuerpo. Yo en este caso hago como una protección visual y hago como que estoy protegida con una energía violeta, ¿sí? Para que sea, para que todo lo que vaya a intentar a entrar sea un repelente. Por lo tanto, conexión directa. Yo sé que es difícil a los que todavía no creen en los colores y creen en las conexiones, pero ya sabéis cuántas personas estáis sanando con muchos consejos que os doy. Porque al fin y al cabo es el tema de tener el poder mental. Y todo se pasa en el tema del poder mental. Más poder le das a tu mente. Si yo estoy protegida ya iríamos a otro punto. Yo no hay nada que temer. Es hasta que te acostumbras a estar en tu pleno, ¿no? En tu sintonía perfecta. Porque yo ahora misma estoy que no puedo dudar de mí o de cuatro cosas que suelen pasar porque estoy alineada. Es más fuerte mi alineación que algún ataque. Entonces cuando yo estoy en mi alineación no puedo decir me viene un ataque. Confío que eso ya ni pasa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuándo vienes a Ecuador? Ecuador todavía no ha resonado tanto. Seguramente. Antes de esta Argentina que está sonando mucho. ¿Cómo es el amor propio? Antes comentaba con unos amigos, ¿no? Digo, Lorena Martín. Tenía que decirlo de cachondeo. ¿Cómo es el amor propio? El amor propio me refiero a Lorena Martín. ¿Cómo lo hago, no? Para ponerle un poco de ironía. Amor propio es cuando empiezas a ser honesto contigo mismo. Eres honesto, te sabes cuidar, te sabes mimar, te sabes dar esos... te sabes premiar, te sabes escuchar, te sabes darte tu tiempo, sabes elegir a tus amistades, sabes dejarte amar, si quieres también. Sabes ser... sabes ser con las personas, ¿no? Lo mismo que te gustaría como te tratasen. Empiezas a comprender, empiezas a empatizar, empiezas a mantener tu equilibrio emocional, empiezas a elegir si te va bien o te va mal. Es decir, el amor propio es que todo tiene que estar en un equilibrio de amor y todo tiene... Yo entenderé que si me fusco o si voy a sitios que puedo perder el control, si voy con una persona que me puede hacer un desbalance, yo puedo tener, ¿no? Las tentaciones. Pero luego también me puedo dar el permiso que esta soy yo y estoy en un momento de... Estoy en un momento de... por ejemplo, ¿no? Si hay que celebrar algo, ahora viene mi cumpleaños. Ostras, es un momento con conciencia. Me voy a celebrar el cumpleaños. Justamente estar en Miami, ¿no? Pues en carta que voy a cenar, yo puedo salir con conciencia. Puedo salir y puedo elegir las amistades. Es decir, lo hago con conciencia, pero siempre dándote partes del equilibrio. Recordar que todo lo que se mantiene en equilibrio está bien. Todo lo que se pierde el enfoque es perder tu ritmo. Si yo voy a salir, me voy a pegar la fiesta de mi vida y al día siguiente voy a dejar de ser yo, no estoy en equilibrio. Estoy perdiendo el control de mi avatar. Si yo pierdo el control de mi avatar, no tiene sentido porque todo lo que he recuperado anteriormente en mantener un equilibrio en todos los aspectos, lo puedo perder. Es decir, yo sé ahora mismo, mañana tengo siete terapias, seis terapias, y ahora mismo me digo, me voy, y yo sé que no voy a responder a las personas que tengo un compromiso, tengo un deber, tengo una misión, ¿no? Y si no controlara mi energía, no estaría siendo honesta, ¿no? Estaría perdiendo el control totalmente. Entonces estas cosas hay que tenerlas claras y hay que saber. Entonces digo, ostras, ¿cuándo puedo hacerlo? Me doy el permiso, mira, este día me lo doy para mí. Hoy hemos ido a comer, hoy está todo con la familia, el otro día estuve, bueno, estamos con mis hijos, ¿no? Todo el día me doy el derecho, quiero estar en familia, no toco el móvil, tengo ganas de estar con mis hijos, no existe nada más que ese momento. Y saber estar, ¿con quién compartes el tiempo? ¿Quién te gustaría que sea esa persona? ¿Sí? ¿Es merecedora esa persona de tu tiempo? ¿También? O creemos que es así. Me siento ordenado, Carlos Faveiro. Me siento ordenado en esta vida terrenal, pero me siento estancado espiritualmente. Ayuda. A veces, aunque parezca mentira, Carlos, tanto orden no deja de ser un... te estás limitando. Quieres tenerlo todo bajo control. Una persona que está controlando, lo digo porque me costó aquí, tengo que comentarlo. Yo no fluía tanto, no sabía el potencial que tenía, ¿vale? Que tenemos todos. Porque yo era súper estricta, era súper exigente, y sobre todo conmigo misma. No me perdonaba en muchas cosas. Y eso hacía que yo no tuviese una fluidez, no empezase a sentir, a vivir, a decir, las cosas de la vida fluyen y lo que te viene de cara es para aprender también. Entonces, cuando yo empecé a tener una parte de fluir espiritualmente y todo ir sintonizado, puede ver que como ya no estaba tan ordenado como yo quería las cosas, cambiaba el patrón porque permitía que otras cosas de la vida sucedieran. Entonces, podía tener otro aprendizaje distinto y seguir aprendiendo en otro proceso evolutivo, con otra vibración, porque cuando se hace un registro, es como una puntuación, ya está registrado en ti. Entonces, tú has conocido algo diferente. Cuando te das el permiso de conocerte, porque eres estricto, ¿no? Todo ordenado, hay un orden, hay un control. Y el control, no hay fluidez, es un programa, ¿sí? ¿Cómo me puedo despedir de los recuerdos y objetos del pasado de una manera positiva? Muy bueno, hacer el tema del vacío, del vacío yo principalmente. Cada año, todo. ¿Esto me lo he puesto? No. ¿Esto me recuerda tanto, no? Esto me recuerda a esa época, esto me recuerda a cierta persona. ¿Esto me lo he puesto? No. Lo agradezco, doy gracias por todos esos momentos, por toda esa vibración que guarda. Y en este caso, ¿no? Yo, por ejemplo, lo dono. Dono a personas que realmente lo necesitan, o hay containers de estos de basura, o donde se puede realmente, o a personas que si realmente tienes cercanas, que quieren ropa, o les gusta tu estilo, siempre hay alguien. Pero donarlo. Empezar a donar, a regalar. A veces a ti no te hace falta y a otra persona le encanta. Entre amigos dices, a mí no me gusta, a usted esta chaqueta a mí me encanta. Pero despidirlos bien y dar gracias porque va a llegar algo mejor. Con todo. Con amistades, con parejas, con trabajos, todo. Todo lo que se te va de tu vida va a venir con mucho más intensificado. ¿Cómo diferencio los arcontes de un desencarnado? Ambas entidades... Espera que lo voy a hacer más grande. ¿Cómo diferencio los arcontes de un desencarnado? Ambas entidades poseen el humano. Crack. Gracias. Se ha quedado ahí. Los arcontes son aquellos que se pueden hacer pasar por cualquier persona. Cuando digo por cualquier persona, con cualquier persona, incluso por ciertos maestros, ciertos difuntos que tú, por ejemplo, puedes tener que hayas tenido un cariño familiar. Pero los desencarnados son los que se han quedado en el astral, vamos a decir los espíritus, y se han quedado atrapados ahí. Por norma general, lo he dicho muchas veces, las personas que toman o los sitios que toman alcohol y drogas habitan muchos desencarnados. Y justamente como ya no pueden tener el cuerpo físico, no pueden tener ese estímulo que desprende. El cuerpo físico, cuando tú tomas, genera cierta sustancia, cierta energía que para ellos es un elixir. Le están entrando ganas de... Los tienes contigo. Y yo muchas veces he tenido que dejar, y os lo digo de verdad, he tenido que dejar de estar con ciertas personas, amigos míos. Porque cuando ya estás tan clarisintiente, ves que vienen ellos, y a veces yo los veo, los siento. Entonces ya me puede molestar su presencia, pero porque vienen acompañados. Entonces tú no vas a decir, oye, te voy a hacer una limpieza que tienes cuatro desencarnados contigo. No, pero los ves. Y a veces esos son los que incitan a tener comentarios, pensamientos, y son los que provocan ganas de seguir tomando, ganas de seguir bebiendo, ganas de, pues, de aquello que ellos echan a faltar. Eso lo hablaremos un poquito más con los temas que se tocan, porque son... Es bastante fuerte este tema de los encarnados. Pero los arcontes son aquellos que, y aparte, mandan. Son jerarquías también que suelen mandar a otras razas un poquito inferiores. ¿Cómo siguen las energías, maestra? Bueno, hay una energía bastante potente ahora justamente del 14, ¿vale? Que me va a pillar ahí en Miami. Qué suerte del 10, del 11, 10. Toda esta semana de lo que vamos a estar en Miami, qué fuerte, porque va a haber una apertura de conciencia muy grande. Y ya van dos o tres veces que lo hemos hecho, o sea, hemos elegido los días, como el de Marbella. Y justamente son épocas muy importantes. Y el de México, que fue también un eclipse, fue... Digo, ostras, no caemos hasta que nos dicen, porque yo los días que elijo de ir, a mí cuando me dicen qué día tengo que estar en cierto país, son justamente los momentos de conexiones más importantes a nivel energético. Luego me entero, ¿no? Pues, compañeros, ostras, es el eclipse, ostras, es el tema de la entrada de tanta energía. Y yo, fijaros, que cuando mucha gente dice, tú canalizas con cierta persona, tú has buscado la información, tú tal... No, entender que cuando tiene que pasar un evento a nivel mundial, humanitario, nos llega a cada uno de la dosis que va a necesitar comentar o divulgar o trabajar. Entonces, esto tiene que ver con la información. Así que, Nuria, tú no estarás, pero si puedes estar para Marbella, ¿vale? Para Marbella el día 8 o 9, que te pillaría cerca, vas a sentirlo. O sea, es decir, da igual, podéis venir o no venís, pero ya sabéis que se marca un ante y un después. April 16, un consejo para no perder el enfoque y engancharme... A ver... Es que, claro, como no cabe todo el mensaje... Un consejo para no perderme el enfoque y engancharme en la Matrix. ¿Qué consejo te doy, corazón? ¿Qué consejo? Disciplina, constancia. Actitud, valentía. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir cuando yo he pasado todo eso? Yo también salí. Yo he probado la Matrix al 100%. Cuando digo todo, todo. Yo lo he dicho siempre muchas veces, las personas que me conocen. Por eso creo que tiene tanta credibilidad. Porque yo he sabido lo que es estar en la noche, que he podido salir y decir, ostras, que te gusta cierta música, es que ahora mismo estaría un rato más. Y no controlar, decir que te vas a las 2 de la mañana y no te vas a las 7, 8 de la mañana. Y al día siguiente perder todo un día. No fue mucho, fue la época que tuve, bueno, que se murió mi mamá y pasó una época así que no podía, bueno, hablamos de, no vamos a entrar en temas personales, pero cuando había parasitaje en medio. Por eso os comprendo a tantas personas que estáis parasitadas o que tenéis, ¿no?, algún amantis o bulimia, anorexia, problemas con las drogas, que os atiendo mucho, problemas de adicciones de cualquier tipo. Os puedo entender porque eso es un trabajo muy grande a nivel mental. Y es un trabajo de que yo he tenido mentores, yo he tenido, por eso me han ayudado a mí a salir, pero yo he tenido una actitud, yo he tenido la información. Pero creerme que si vosotros no tenéis una actitud de valentía, de decir, pegar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí llego, hasta aquí, hasta aquí digo que ya está, no vas a ver. No vais a salir porque lo único, el consejo es que cada día te puedes superar y cada día es más diferente. Rodéate de personas positivas, rodéate de cosas saludables, conéctate con la naturaleza, háblate bien, ponte palabras bonitas de que ya has cambiado. Sobre todo ya has cambiado, ya soy otra, ya soy otra. Que tu mente registre, soy otra, soy otra, soy otra. ¿Sí? De amor. Porque hasta cuando tú permites que algo dure en tu vida, solo permites tú. Entonces, ¿tomarías un café conmigo? Puedo tomar mucho café. El día, sí, los cafés están cuando hacemos el descanso, ¿no? Yo de verdad que agradezco a tantas personas, de verdad, soy mucho, espero comprender, por favor, que si ya tengo dos personas atendiendo los correos, creo que es comprensible, no es que justificar ni nada. Sois muchos. Cuando digo muchos, estas cositas, claro que puede ser especial con cada uno de vosotros, pero si entendemos que en mi tiempo lo priorizo en poder atenderos a miles, pues estoy haciéndolo ya bien, ¿no? Las cosas que ya se encontrarán son los que podréis estar conmigo en algún evento, en algún encuentro, en alguna terapia, y no lo digo porque vengáis simplemente ahí, sino es que, o a no ser que os encuentre en algún momento, ¿no? En algún evento, sí, pero de, no sé, ahora mismo, por ejemplo, voy a Miami, como no sea luego un día que vaya a cenar y me encuentra alguien que me conozca, que me ha pasado, pero bueno, ¿me entendéis? Ahora decir paro, todo voy. ¿Cómo trabajar el ego? Consejos, please, un abrazo, gracias por tu tiempo. Trabajar el ego, el ego creo que es algo que lo puedes dominar hasta con la esencia, el ego, primeramente hay que tener cuidado qué persona, a qué le llamamos ego, porque aquí ya creo que todo el mundo, no, el ego, tienes ego, tienes, el ego, ¿qué es? El ego, si tú no tienes un poquito de actitud en tu vida, si tú no te sabes controlar, aquí la Matrix te come, te come porque son todo programas, y nos hemos creado con una forma de pensamiento que nos estamos volviendo enemigos entre nosotros, hasta en personas espirituales, personas con conciencia, existe el ego espiritual. Entonces, el ego para empezar, ¿por qué debería ser ego? Si algo te molesta a ti, cuando alguien te molesta algo de enfrente es porque hay algo que tienes que trabajar también, y yo no lo quiero ver, somos espejos. Por lo tanto, antes de decir, cuando una persona puede decir a alguien que tiene ego, primeramente, ¿por qué tú dices que tiene ego? Porque ya te está molestando algo de lo que está diciendo, por eso es más fácil decir ego. Por eso vamos a cambiar, ¿por qué realmente tenemos que atacar con que tenemos ego? Porque yo no te puedo aceptar como somos. Y es que empezamos otra vez, es una forma de decir que eres diferente a mí, y es una forma de decir subliminalmente, ¿no?, que estamos separados. Porque cuando yo realmente acepto a la otra persona, yo no diría que tiene ego, es su forma de hacerlo, pero tenemos que entender que cada persona quiere vivir la forma que desee. Yo no soy nadie para decir, tienes que vivir de esta forma u otra, recordar una cosa muy distinta, sois miles de personas que llegáis a mí, teniendo una capacidad, ¿vale?, de una sed de conocimiento, ¿vale?, y de confianza plena cuando me venís conmigo. Entonces yo creo que esa fe que hace que estéis receptivos a la respuesta, ya hace que os estéis sanando, porque confiáis, y ya no es de ahora, son de años, ¿vale?, que he ido yo experimentando en mí, ¿cómo mantengo un equilibrio energético? Entonces ya no estáis sintiendo mis palabras, ya no me estáis viendo a mí, estáis viendo con la convicción que llegan, con la formación y la seriedad y la sinceridad que transmiten mis palabras. Por lo tanto, si una persona no es clarisintiente todavía, no comprende a nivel multidimensional lo que mis palabras llegan a decir, es que no está en esta frecuencia. Porque yo con maestros, con personas que están en un grado de vibración mucho más alta, no dicen, porque entienden que cada uno tiene su estilo, no se juzga, no hay diferencias, somos lo mismo con estilos distintos. Habéis visto que hablo con Fran Parejo, con Eliashid David, con Jack Honor, con José Luis Rueda, con David Parcerisa también me lo he encontrado, o sea, yo hablo con muchísimas personas, David Parcerisa solo tuve una vez, pero no entiendo, tiene un millón de seguidores, es demasiado. Entonces estoy al día de que mire cientos de personas ya quieren ponerse en contacto conmigo, pero no sé, os falta de tiempo. Ya hablamos de que no somos nadie para ser más, o sea, ni más ni menos. Cada uno está en lo que decide vivir. Si esta es mi forma de trabajar, si esta es mi forma de decir, ostras, que tienes ese punto de chulita, ostras, pues a lo mejor este punto de chulita me ha posicionado aquí y no allí. Porque si yo no tengo esta picardía a veces, y esta forma de tirar para adelante, y esta seguridad que tiene mi avatar, os puedo asegurar que la Matrix hace tiempo me hubiese comido. Porque no es fácil llegar aquí y tener que intentar encajar con miles de comentarios, con miles de personas, ¿vale?, que está constantemente intentando que su verdad está por encima de la tuya, cuando no existe una verdad absoluta. La verdad absoluta es el amor y la unión, la fuente, la energía, lo que somos, que ya somos todo. Entonces, si uno no lo puede comprender porque todavía tiene que trabajar sus miedos, sus comprensiones, su conciencia, ¿por qué criticar? Es como yo decirle a mi hijo, ostras, crece ya, crece ya, crece ya, ¿vale?, ¿todavía vas a P5? Ya crecerá. Yo he nacido antes, ¿no? Yo ya tengo más rato. Yo ya pasé por todo lo que está pasando él. ¿Por qué tengo que decir que esa persona no lo está haciendo bien en la medida que se encuentra? Pues así con todo. Entonces, otra cosa muy distinta es decir, ostras, ¿sirve mi hijo para estar a lo mejor en un congreso? ¿Sirve mi hijo para estar ahora mismo hablando de negocios? ¿Sirve ahora mi hijo para estar en una mesa que se requiere silencio? No. Yo sabré dónde me puedo llevar a mi hijo. Mi hijo para jugar, para estar con él y tal, pero a ciertos sitios tendré que decir, es que mi hijo no puede entrar aquí, lo amo con locura, pero aquí no puede estar. ¿Se entiende? Entonces, vamos a saber sintonizar las frecuencias en su debido momento y ponerlas correlativamente en orden. Y es la mejor forma para que nada se destabilice. Voy a seguir con las preguntas que se me han ido. Ok. Uy. ¿Qué? Vale. Hola, quisiera que me dijeras cómo hago para parasitarme o quitarme un chip. Vale. El tema de los chis, parasitaje, lo he dicho muchas veces. Cuando tú ya empiezas a tener conocimiento, tu vibración empieza a cambiar. ¿Sí? Pero cuando tú empiezas a mantener, que luego es lo que pasa, muchas veces la gente tiene un enfoque muy alto. Pero el ataque, la prueba del caramelito, y luego entraríamos a que hay gente que dice, pero luego eso no existe, es tu mente. Y sí, haces tu mente poniéndote tus mismas pruebas. Podemos decir que existen los malos y los buenos, pero no hablamos de buenos ni malos. Hablamos de que puedes caer en turbulencias más densas, que te hacen generar ciertas manifestaciones, que a lo mejor eres tú mismo creándote eso para ver cómo tú mantienes esa vibración en ti o esa prueba. Pero vamos a decirlo que sean parasitajes, y vamos a hablar que sean implantes. Cuando tú realmente empiezas a cambiar de verdad tu vibración en todo tu cuerpo multidimensional, cuerpo físico, emocional, mental, energético, y de verdad haces un proceso de octavas correctamente, trabajas el desapego, te conoces en todas partes, en lo bueno y en lo malo, y te aceptas, empiezas a aceptar que tienes tu parte buena y tu parte mala, pero que tú dependes del equilibrio que mantienes. Solo así sabes que realmente cuando crees que incluso te has parasitado o tienes algo, tu poder mental puede con ello. Porque eso le digo, yo soy más que mi cuerpo, y yo no permito con mi libre albedrío que tenga nada aquí, pero mi poder es más fuerte de convicción, mi fuerza mental hace que eso ya lo elimine de mi vida por completo, y decir, si alguien me quiere hacer un hechizo o algo, decir, no, esto no va conmigo. O sea, es tener la fuerza de verdad de que tú puedes contrarrestar toda esa energía. Claro que existe la magia, y existe la simbología, y todo hace su función, pero no os olvidéis que todo está hecho a través de una intención, con una mente primero, porque todo es mente. Alguien tuvo que crear algo primero. El universo es mental, y nosotros somos pensantes también. Entonces, si tú permites que cierta frecuencia filtre por tu procesador y le mandes un mensaje diferente, ahí va a ser el resultado de tu percepción. Por eso digo, la percepción depende de la calidad de tus pensamientos, con la calidad que tú pienses, y permitas. ¿Cómo se pueden desactivar los tatuajes? Yo, por ejemplo, llevo tatuajes, y me los desactivó mi maestro. Entonces, el tema de los tatuajes, hablamos principalmente que la intención, hablamos de la intención del tatuador cuando está. Está poniendo la intención dentro de ti, está dibujando. Vosotros cuando dibujáis en un papel, ¿verdad que eso va a la mente? Y empezáis a dibujar, y a lo mejor estáis pensando en el viaje que hicisteis en Teneife, y estáis dibujando. O estáis pensando, ¡ay, el chico aquel que conocí y tal! ¿Sí? Pues el tatuador, ¿dónde está poniendo la intención? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Qué energía tiene? Y sobre todo, la simbología de ese tatuaje la llevas en ti. Por lo tanto, ¿cómo se pueden desactivar? En este aspecto pediríamos a la conciencia, ¿vale? Que todo lo que no procede de tu energía, conectándote, si sabes conectarte, te conectas con tu conciencia, con tu yo superior, y que empiece a desactivar todo aquello y a modificar la célula de tu cuerpo, y todo aquello que no esté sintonizado con tu luz, tu verdad y tu proceso evolutivo. ¿Sí? Que se transmute. ¿Ya está? Fulanor. ¿Pueden quitarse los chakras? ¿Pueden quitarse los chakras para no ser rastreados por los grises? Entonces, el tema de los chakras son vórtices de energía, son nuestros puntos, y solo dejar tres conexiones, pueden quitarse los chakras para no ser rastreados por los grises, y solo dejar tres conexiones. Los chakras te los pueden cerrar, te los pueden bloquear, que de hecho lo hacen, o te desestabilizan el chakra sexual para que estés todo el día como un mono, y sabes que por ahí vas a perder toda la energía, o realmente te lo pueden cerrar para que no te conectes y tampoco tengas fluidez. Entonces, ya depende de cada uno. Pero por eso digo que una persona cuando está trabajándose su cuerpo físico, puede estar realmente conectándose con toda la energía. Porque tú un trabajo de verdad, un trabajo de honestidad, de decir, no, te miento a ti, digo, digo, ¿para qué le miento, no? Jolín, pobrecito, eso merece esa tontería de mentir al de enfrente, y decir, bueno, no se va a enterar. ¿Qué no se va a enterar? Si el de enfrente no existe, te estás mintiendo a tú. Tú mismo te estás mintiendo. Por eso digo, ¿por qué la gente no es sincera? Si supieses que por cada mentira te estás echando tierra tú encima, y te estás generando en tu campo electromagnético patrones de distorsión, porque estás mandando mensajes al universo que tú no sabes quién eres, porque con todo el mundo actúas diferente, la gente se lo pensaría, una no, se callaría antes de hablar. Porque por cada palabra que dices, puedes ser tú mismo juzgaro. Tú mismo te juzgas. ¿Cómo prevenir la mala energía? ¿Cómo prevenir de alguien que sabe que te odia? Primeramente, ¿por qué le das, Yecolón 98, por qué tú le das el poder a esa persona? ¿Por qué esa persona tiene el poder en ti? Y le puedes decir, ¿por qué a esa persona tú le cedes el poder? Y tú ya piensas que te odia. Ya estás generando algo. Ya estás generando esa energía. Tú le estás dando a esa vida que esa persona, como te odia, ya lo tienes generándote energía. Por lo tanto, cambia la forma de ver las cosas. Sácate esa realidad de tu mente. Cambia el chip. Transmuta. Eso no existe. Eso no existe. Y si fuese así, te amo, corto el vínculo. Yo te amo y sé que lo estás haciendo así, pero no es tu reflejo. Entonces, tu reflejo y todo lo que proyectas hacia mí, que te sea devuelto con la misma intención. Entonces, cuando ves a las personas que te pasa de todo. Porque cuando digo eso, digo, que todo lo que tú me estés mandando con tu misma intención, que las fuerzas de la luz te hagan ver con efecto espejo lo mismo que tú estás haciendo. Para que cada uno se dé cuenta de lo consciente que es cuando emite cierta vibración. Entonces, cuando hacemos estas cosas, simplemente, o sea, yo no puedo ver cosas que me están yendo, porque mi intención dónde está. Solo sabré yo dónde está mi intención. Pero cuando las cosas van fluidas y todo va bien, Dios, ostras, no puede ir nada mal. Porque donde hay luz no puede haber oscuridad. Y al fin y al cabo nos vamos a ir. Lo digo siempre, nos vamos a morir todos. Pero tú sabrás dónde te posicionas. Tú sabrás dónde tienes tu conciencia. Tú sabrás si formas parte del todo o te quieres quedar aquí limitado. en un personaje. ¿Somos personajes o somos más que el cuerpo? Ya depende de cada uno. Hola, Bella. ¿Cuál es la diferencia entre la línea paralela? ¿Cuántas preguntas? Y las temporales. Vale, las temporales son los futuros potenciales. Es que las vidas paralelas se suelen generar en el momento que tú tomas una decisión y de repente cambias. Se genera la misma intención con la misma fuerza y se divide en dos. Entonces, eso es una vida paralela. Está conjuntamente en ti. Y las líneas temporales son cosas que son líneas temporales en otras versiones de ti del tiempo. Puede ser del futuro. Por eso cuando puedes ir a ver a una persona, hacerte, ¿no? Echa las cartas. Puede haber un futuro potencial. Estás en un tiempo más avanzado de ti mismo. Cuando empezamos a tener conexiones mucho más grandes y más detalladas, que eso me resultó curioso cuando digo pero es que esto lo he vivido, ¿no? Me dijo mi maestro que hasta que yo lo empecé a comprender cómo puede ser que yo empiece a ver cosas que ya pasarán luego. Entonces, claro, yo me adelanto, veo un potencial posible de si yo sigo con esta intención y yo traigo ese potencial a este punto. Pero tenemos que dar las coordenadas siempre, que si no se mandan las coordenadas. Y es que lo que digo siempre, hablamos de tantos conocimientos y tantas cosas, por eso digo yo, los cursos de verdad que ofrezco. De verdad, no lo digo por... Es que muchos me decís, ostras, Luna, estás estudiando 5, 6, 7, 10 años y nadie me cuenta estas cosas. Digo, hombre, porque a lo mejor esa persona en los terapeutas, muchos no quieren contar ciertas cosas porque saben que el poder lo tenemos nosotros y por qué no se enseñan realmente a que eso no se repita más. Si yo os enseño cómo funciona esto, lo aprendéis vosotros y ya está. ¿Y por qué no te voy a contar algo a ti? Si a mí qué me das, ¿me da? ¿Cómo tú estés viviendo si no te voy a ver? Si yo lo sé, por eso se habla. El conocimiento se debe de partir, claro que sí, pero depende de la parte como tú haces las cosas. Porque si tú cuentas una cosa pero vendes, pero no estás contando la verdad, no estás divulgando un conocimiento que nos pertenece. Ahí sí que te estarías lucrando. Pero cuando nosotros, es como un dentista, ¿no? Está dedicando su tiempo de estudio a que a ti el diente se vaya bien. No todo el mundo puede sacar una muela. No todo el mundo puede estar no entendiendo hacerte una cirugía en la boca. Es un tiempo que se dedica a la persona en ser el mejor dentista y un mejor cirujano. Pues esto pasa lo mismo. No todo el mundo tiene la capacidad de trabajar tu mente correctamente con una intención. Hay cirujanos chapuzas y hay cirujanos ole. ¿Sí? Cirujanos plásticos. Pues esto creo que debería ser lo mismo. No todo el mundo tiene la misma intención de trabajar con energía que ya existe. Pues que es concentrar todos los conceptos y conocimientos para el mejor bien. Y los para muestra un botón. Pues muchas de personas que de verdad entienden cuando se explica las cosas correctamente. No hay unos malos, sino a lo mejor maestros que no se adaptan bien a cada uno. Por eso existe eso. Yo puedo hacer un montón preguntas genéricas y hablar para todos. Pero luego están esos que dicen Lorena ¿y por qué no vienes? ¿y por qué no vienes a mi país? ¿y por qué no...? Ostras. Yo no sé que existes. Tú estás viniendo a mí. Entonces en el universo para que vaya todo correctamente está el dar y recibir. Si yo no estoy teniendo las reglas más importantes del equivalión y las leyes herméticas en mi vida yo estaría echando abajo mi energía que está trabajada. Por lo tanto yo si todo va bien en mi vida ahora mismo me puedo dar cuenta es porque estoy trabajando con las leyes del principio hermético. Y es fácil. Damos y recibimos. Y tú depende... Yo lo que digo esto existe. Pero ponemos nuestro tiempo. El valor de mi tiempo es este. Vosotros decidid lo que tardáis en dar un salto cuántico o no. En un trabajo o no. Hay terapias que pueden durar un montón. Hay personas que han estado 10 años y haré un día un reportaje de todas las personas que están que ya me habéis dicho gracias que se pueda hacer porque son testimonios verídicos. Entonces aquí nadie se inventa nada. Yo creo que o el Messi por ejemplo se hizo bueno y personas porque pasaron años de reconocimiento y la gente se dio cuenta. Pero parece que si hablas de estas cosas si la gente te estás hablando de ti. Estoy hablando porque conozco con la intención que hablo. Conozco con la parte principal. Y creo que ya parezco lo justo para decir lo que tengo que decir y me voy. Pero por eso comentamos que la gente tendría que comentar más de verdad estas cosas y no taparlas. Y las personas que de verdad se quieren sanar y quieren salir de esta locura formaros. Formaros. Porque nos formamos de todo. Sacamos el carnet de coche. En el colegio nos enseñan cosas pero nos enseñan esto. No interesa. ¿No ves que el sistema no le interesa? ¿Qué merites si te conectes con tu divinidad? ¿No ves que no le interesa que mantengas tu paz mental? ¿No ves que no le interesa que tengas una alimentación correcta? No os enteráis. No nos damos cuenta que estamos engañados. Y somos malos. Siempre seremos los que no encajamos porque estamos destrozando a la matrix. Y no la jugamos. Y somos de ¡Qué valientes! Sí. Pero si no volveremos a empezar y así y así y así. Y a veces hemos repetido tantas veces que digo bueno, pues otra vez más. Uy, esta vez llegué un poco más lejos. Ya está. Pero es que es una actitud que viene con un rodaje bastante alto y es la energía del registro. La luz. Pues hablamos que no todo el mundo puede decir que es maestro o viene a trabajar de sanación o viene a trabajar de maestría o viene a trabajar de divulgador porque ya tu programación ya viene hecha para que no, no. Yo voy a nacer para hacer esto, esto y esto. Entonces, las condiciones, las características, pues hablamos que en el taller se hablará de cómo trabajar tu misión de vida. ¿Cómo sabes tu misión de vida? Es un tema importante y las características se ven de cada persona. Luego, ¿qué pasa? Que tú no sabes verlas y ahí estamos los que se ven desde otros planos que podemos ver, no, no, esta, cuántas personas os he visto en terapia, y ostras, esta es tu misión de vida. Esto es lo que tú misma me estás diciendo que tienes que empezarlo a aceptar desde este plano. Entonces ya haces el registro correcto. En este plano físico lo registro, me lo creo emocionalmente, lo visualizo, lo pienso y lo siento. Y ahora ya está todo el registro completo y hace la sintonía de arriba abajo y de abajo arriba. Pero para ese punto siempre nos quedamos bloqueados en la mente. No hay. Me encantó ese libro con símbolos. ¿Cuál es? Los ocho equivaliones. El libro, este es de Esmeralda, aquí no lo tengo, se llama Los ocho equivaliones, la tabla de Esmeralda. ¿Cómo sé si alguien me está haciendo mal tipo de brujería si le das poder? Nadie, nadie, un espíritu viajero, nadie, créeme, puede hacer algo que tú no permitas. Nadie. Cancela. Tú tienes tu libro albedrío. Ponte en tu sitio. Lonia, tengo una duda sobre los códigos de luz. ¿Cada quien trae los suyos? Sí. Cada uno sabe cuando se activa con sus códigos de luz empiezan a resonar tus memorias, en tus dones psíquicos, empiezas a activar lo que tú vienes a trabajar, lo que tú misma has programado para hacer aquí. Entonces, cuando yo me activé mis códigos, entonces, activé aquello que tenía que necesitar. Hablamos de la necesidad, pero de trabajar. Porque yo ahora mismo con una terapia, yo tengo ahora mismo que tener esta seguridad de no dudar de mi palabra, de todo lo que percibo, de todo, de una persona, si miente, si no, de sentir, de tirarme, yo tengo que activarme todas estas capacidades entendiendo que yo tenía miedo escénico, ¿sí? Y estaba toda, mi vida estaba hecha para que realmente no estuviese en este lugar. Pero fijaros que cuando se hace una activación y una sanación, es como quitar el polvo de encima y yo digo, estaba aquí, está todo el programa, está bien, ¿no? Es como poner el antivirus y empieza el ordenador a funcionar correctamente. Eso es hacer sanación. Y por eso no eres la misma que antes. Nunca lo serás porque lo que era antes era un virus, vamos a decir así, no había interferencias. Y ahora eres tú, tu esencia, tu esencia dentro de ese cuerpo. Ahora empieza a trabajar tu esencia en ti. Y eso tiene que tener un proceso porque tienes que entender que hasta ahora el cuerpo creía que era él el que tomaba el mando. Entonces, hasta que no se pongan de acuerdo las frecuencias, pasa un tiempo. Es igual que pasa nueve meses en hacerse un niño. No puede ser de un día para otro alguna sanación y yo voy a seguir volando. No, porque perderías tu identidad, perderías tu credibilidad, te volverías loco. Entonces acabarías en un psiquiatra por decir ¿quién soy yo? Yo no me puedo ver al espejo y decir que no soy yo. No, tienes que tener un proceso de cambio lentamente, progresivo y de aceptación. Eso sí, las personas no te verán igual. Por eso digo, cambiarás de pareja, cambiarás de trabajo, cambiarás de amistades y te cambiará toda la vida entera, pero mientras tú vayas permitiendo, más grande será el cambio. Mientras no, te estancarás igual. Empieza la resignación y empieza la afuscación porque en ese momento tú no quieres, tu alma quiere salir de ahí y tú le estás reteniendo la misma escena una y otra vez, una y otra vez y no te mueves. Como no te mueve el lugar, te ahogas. Entonces todo se estanca, muévete, como he dicho muchas veces, que no eres un árbol. Simplemente te amo, Lorena. Yo también. Oscar, a todos. ¿Aún sigues dando terapias a larga distancia? ¿Peligro? 1984. Sí, y bastantes, la verdad. Gracias a mis coordinadores podéis, se puede atender y puedo agilizar, la verdad, porque tardaba más en dar horas que ahora estará la página que se puede organizar. Claro, yo a veces digo, sería más fácil, ¿no? Hacer encuentros y hacer las terapias, pero hablando bien, si me quitaran las mías, cuando yo hablo con mi maestro digo, ostras, yo sé que algún día se deberá ir, porque son muchas personas. Ahora mismo, si nos diéramos a dar todas las terapias que son, creo que es un año entero, y yo soy la que he dicho, perdonad, no voy a agendar un año entero por ahora, si las doy, si se dan todas, tendría para un año, pero ahora digo que no, no porque no tendría sentido tan bien, ¿me entiendes? Que yo ahora mismo me ahogase y no tuviese un equilibrio. Yo tengo que saber si me quiero dar tres o cuatro días de descanso, si quiero estar simplemente desapegada en las redes, ¿se entiende? Soy humana también, estoy en contacto cada día con vosotros, hago cinco, seis y siete terapias al día, hago entrevistas hasta las dos, tres de la mañana, se hacen vídeos, ven las entrevistas, hacemos conferencias, sanaciones en lugares, entonces, los estudios, las canalizaciones, los escritos, los módulos, las clases online, aquí, aunque parezca que no se vea, hay un trabajo muy grande detrás, hay un trabajo muy grande de investigación también, y de que cómo se hace de la mejor forma posible sin perder el equilibrio, sin perder tu paz, sobre todo mental, porque si yo pierdo la paz mental, esto no existe ya, porque es cuántico, si yo pierdo la forma de proyectar hacia vosotros, se rompería todo, entonces tenemos que estar lo máximo, conectados posibles y de la mejor forma. ¿Por qué se genera la ansiedad? Porque no estás sintonizada con tu ser, la ansiedad está porque no quieres comprender, toda esa energía que ocurre no tiene un orden, no tiene un porqué, no le estás dando origen, no le estás dando una información, y estás, parece una escopeta, ¿no? Tienes una escopeta disparando, pero no estás apoyando, apoya, focaliza, mira, obsérvate, para, para, el mundo va rápido, no tú, para, hay que bajar las revoluciones, deja el azúcar, deja el café, deja de salir con personas tóxicas, deja de escuchar comentarios, escúchate tú, píllate un momento para ti, soledad, soledad, es importante, es tu mejor aliado, un momento en tu vida, ¿quién eres tú? Porque si no permitimos que todo el mundo entre dentro, entonces ahí es cuando se generan todo el resultado de un montón de personas, estar en el momento presente, evitar el parasitaje, estar en el momento presente, muy buena, Daniel, evita que si me están sintiendo, yo muchas veces he estado, me ha pasado, ha venido una persona, cierta persona, y he sentido como un pinchado, para, me están parasitando, algo, una frecuencia ya me está entrando diferente a mí, es cuando intentan parasitarte, nosotros lo sentimos, muchos, que es curioso, porque cuando ya estamos en círculo de amigos, venimos y dicen, hoy me han pinchado, he sentido algo, ya no va bien, ya es cuando empiezas a bostezar, y empiezas a que ya te está bajando la frecuencia, te están drenando energéticamente, hay algo que te está drenando, pues por lo tanto, en este momento, tenemos que ser conscientes de que, en vivir, en momento, consciente, y el presente, pues eres top, hago un cancelamiento de contrato, en ese momento, con cualquier parasitaje, y te vuelves a poner, soy consciente, que me está, y lo decís en voz alta, se hace falta, soy consciente, que me estáis parasitando, o que me estáis poniendo un dispositivo, de lo que fuere, ¿vale? ya, lo podéis estar quitando, porque soy consciente, y estáis fringiendo mi libre albedrío, simplemente con eso, veréis que os quita el dolor de cabeza, o lo que fuera, solo agradecerte todo tu esfuerzo, por tu tiempo, muchísimas gracias, ¿en qué creer en tanta información, que a veces asombra, y es contradictoria? Muy buena, Javiro, muy bueno, estamos saturados, estamos saturados, de tanta información, estamos saturados, de falsos profetas, estamos saturados, de tanta, tanto misterio, para decir lo mismo, tantas formas distintas, de llegar, a la misma verdad, tantas formas, de decir, que todos somos amor, y todos somos unión, que eso mismo, nos separa, hay tantas formas, de que si no lo comprendes, por eso voy al punto práctico, hay gente, tengo compañeros, que se han pasado toda la vida estudiando, yo digo de una forma, que oye, te está llegando, te digo de escribir, y hago cuatro cosas, y te llega pues de la moda, de la forma más graciosa, y te estás despertando, te estoy dando ahí, te estás entendiendo, en tu mundo cotidiano, en tu día a día, con tus hijos, con tu marido, con tu relación, con tu pareja, con tu profesor, lo que fuese, te estás dando cuenta, de lo que te está pasando, suficiente, no hace falta que te leas todo, que seas un experto, que tengas cinco doctorados, para llegar a lo que te estoy diciendo, porque a fin y al cabo, es tu actitud, y es el resultado, de la calidad, de tu frecuencia, lo que te va a cambiar, de tu lugar, hablamos de siempre, tú puedes tener un montón de conocimiento, pero si tú no controlas tu mente, tus emociones, y tu ser, tu conexión, no tienes nada, tienes matrix, tienes un programa, estás saturado de información, pero no tienes conexión, no es lo mismo, entonces tenemos que hablar honestamente, y tenemos que ser sinceros, la información, empieza a sentir, empieza a sentir desde el corazón, a poner tu intuición, da igual lo que me esté diciendo esta persona, mi corazón, hay algo que no va bien, me vibra, se me acelera, pierdo el control, párate, si pierdes el control, de tu mejor versión, párate, no hay nadie que pueda hacer algo, que realmente te pueda alterar, no es debido, nadie debería alterarte, tu estado emocional, nadie, nadie, ni tu madre, ni tu pareja, ni tus hijos, nadie, porque le estás dando el permiso a esa persona, para que el Dios tome el control de tu ser, de tu evolución, si tú pides permiso a la gente, de cómo ser tu vida, estás donde le el poder a todas las personas, menos a ti, y volverás a repetir, porque no eres tú la que estás evolucionando, no estás evolucionando por ti, estás evolucionando gracias a todos, entonces, cómo no perder el control, me escucho a mí, y es mi verdad, y dejar que el mundo, se te entere, que tú eres esa persona, pero si hoy cambias, y hoy yo digo mañana blanco, ahora es negro, blanco, no, negro, no sabes, se marea todo el mundo, sé tú, y el mundo, te encontrará, sé tú, para que seas el cambio de la gente, sé tú, para que tu forma de ser, contagie también a los demás, y vean, ostras, pues mira, me gustan más así, y a lo mejor esa persona llega a ti, a lo mejor esa forma de ser, es lo que abre a más personas, porque yo al principio, nadie me entendía, porque estaba en esa frecuencia, más baja, más densa, pero como seguí, 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 ahora estoy ahí, la gente me comprende, sin tener que hablar tanto, me siente, ¿sí? me sentís. Hola Lone, ¿cómo saber cuánto tienes un don espiritual? Todos contamos con uno, todos tenemos un don espiritual, los que estamos despiertos, y los que tenemos espíritu, los que tenemos alma, hay gente que viene sin alma, hay gente que son orgánicos, no pasa nada, son programas, eso ya hablaremos, los explico bien en los talleres, porque es un tema muy largo, no es porque quiero decir, guay, no, es un tema muy delicado, ¿ok? Pero, en el tema de los dones espirituales, todos tenemos uno, y por eso somos especiales, y por eso somos únicos, y por eso marcamos la diferencia, cuando hablamos y trabajamos desde el amor, porque cuando trabajas desde el amor, con tu verdad, da igual, el amor es la verdad, ¿ok? ya está, puede ser tu verdad, que seas mucho más amoroso menos, pero es tu verdad, es tu identidad, es tu certeza, es tu equilibrio, es tu energía, es el resultado de la frecuencia, yo decía Nikola Tesla, somos frecuencia, somos energía, somos luz, entonces más vibres, más brilles, esa es la capacidad de tu don especial, entonces, si mi don es llegar de la forma de Lorena Martín a ti, ya te estoy haciendo, ya estoy potenciando mi don, pero este es el mío, tú tienes el tuyo, cada uno tiene el suyo, ¿conoce de dónde viene mi alma? María, las almas todas vienen en algún momento de una parte, es que nos hemos, hemos vivido tanto, y estamos siendo tanto, ahora mismo tanto, con tanta información, de tantas partes de luz, que somos el todo, pero con ese pequeño programa, que te vas cogiendo, de un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, somos el resultado, de todo lo que hemos vivido, durante eones, durante eones, ¿de dónde viene el qué? en vez de preguntarte, ¿qué hago aquí? ¿qué tengo que aprender? ¿de qué sirve? yo nunca entenderé, ¿por qué quieres? si tú antes de nacer, ya sabes de dónde vienes, el truco está en aprender, hacer lo que tú vienes a hacer aquí, pero para descubrirte, y tener otro registro nuevo, porque si nos acordáramos de todo, no estás experimentando algo diferente, de lo que tienes que aprender, entonces, ¿para qué aprender, o recordar lo que ya eras? es trampa, la cuestión es saber, vivir, ¿sí? con ese riesgo, y esas cosas de, lo estoy consiguiendo, y no sé, esto me vibra, me vibra, y lo hago, y atrévete a vivir, atrévete a sentir, atrévete a ser aquello que decidas, y no hace falta reencarnar tantas veces, para ser tú, vive, siente, amate, todo, todo es valido, ¿qué libro recomiendas para el despertar? siempre me decís, todo aquello que está relacionado con la metafísica, ay, a ver si saco este año el libro, de verdad, mi libro va a ser potente, porque, imaginaros, voy a hablar de todos estos temas, a nivel más mundano, pero sobre todo mi experiencia, ¿no? de cómo yo salí, pero el tema del equivalión, empezar con el equivalión, y me quedan 25 minutos, hay muchos, el tema del sexo, intercambio de energías, cómo quitar los implantes, os sois muchos, gracias por ser por estar, intentaré hacer otro canal, con más preguntas, ¿vale? mis ojos sí que son reales, y cómo aprender, no me da tiempo, muchísimas gracias de verdad, por ser por estar, por formar parte del cambio, dale like si te ha gustado, y nos vemos en un próximo vídeo, chao.